A la gente le gustó un pedacito, que es lo que ahorita está haciendo TikTok, agarra un pedacito de una canción y eso es lo que pega, eso es lo que pasó con esa canción. Hay una parte que dice, michoacanos, ni modo que de dónde. Oye, ¿y cómo surge esta canción, este corrido de la era del hielo? ¿Te lo mandaron pedir o salió también acá de tu idea, de tu cerebro? No, viera que ese precisamente sí me lo mandaron pedir, ese me lo pidió un amigo, que por cierto es paisano mío, de ahí de mi rancho, me dijo, oiga mi viejo, ¿sabe qué? Quiero tener una fiesta con un compadre y quiero que nos haga un tema para nosotros dos, porque nos llevamos muy bien. Para disfrutarlo ahí. Sí, tenían su historia ellos dos, de hecho el corrido de dos compadres juntos y ya me dice, quiero escuchar la historia de nosotros, se la voy a contar. Y yo le dije, oiga, si esta perra, hágala verso y póngale tonada para que nos la canten la fiesta. Pero la gente también la hizo suya, a pesar de que, fíjese, ahí te das cuenta también de que cuando algo es comercial, te van a agarrar ese versito. A la gente le gustó un pedacito, que es lo que ahorita está haciendo TikTok, agarra un pedacito de una canción y eso es lo que pega. Eso es lo que pasó con esa canción. Hay una parte que dice, michoacanos, ni modo que de dónde es la mera zona donde hay hombres finos. Y a toda la gente, de ese pedacito, agarraban ese versito, ponían su foto y ponían un enlistado de todos los municipios del estado de Michoacán con numeración y ponían su número con su foto y de qué municipio era. Ya, qué chido. Ya ve que ese tipo de dinámicas ahorita funcionan. No, no, alguien se lo inventó y se hizo tendencia, sí, hicieron muchas publicaciones con ello, por lo cual les agradezco a toda la gente que puso su granito de arena de todo corazón, gracias, de veras.